Coge una goma elástica y lleva tus brazos lo más hacia arriba posible y hacia atrás, intentando hacer la máxima flexión de hombro posible, importante que no arquees, verás que la posición de sentado no te va a permitir arquear la zona lumbar, a medida que ves subiendo, importante que vayas expulsando el aire.